Representantes de la compañía de servicios de tecnología de la información especializada en informática médica Rayen Salud sostuvieron un reciente encuentro con docentes y estudiantes de la Universidad de Magallanes con el propósito de continuar llevando adelante acciones colaborativas que beneficien el desarrollo de servicios sanitarios para mejorar las atenciones de los pacientes Lo que estamos haciendo es un esfuerzo conjunto, siempre conjunto con universidades o centros de formación de educación superior que forman técnicos y o profesionales en el ámbito de la salud cosa de poder contribuir a través de un acuerdo de colaboración donde nosotros entregamos la oportunidad para que los profesionales y docentes, en este caso de la universidad que trabajan en los campos clínicos donde se forman los estudiantes puedan acceder al uso de licencia y por lo tanto registrar también en la plataforma de sistema de las fichas clínicas de los pacientes Puedo realizar mi carrera de una forma más tranquila, enfocarme solamente en lo que tenía que estudiar y además de darme la oportunidad de que yo me pueda titular, yo tengo esta beca desde el primer año de la universidad y estoy muy agradecida con la empresa Rayen por haberme dado la oportunidad Unos 17 estudiantes se han visto beneficiados con esta alianza colaborativa Estamos haciendo los vínculos entre ingeniería y salud y tratando de generar proyectos de investigación y que puedan tener un impacto positivo en la salud de las personas y en aspectos tecnológicos Es un nivel de satisfacción no para nosotros solamente, sino que yo creo que también para ver los resultados concretos que tiene un marco de colaboración, en este caso de una empresa que viene del sector cuidado como una entidad, una organización y es una universidad estatal y eso es para nosotros maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!